Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este Simon Foodbearday que salió el día viernes Es un jugador que a muchos les puede interesar porque no es tan caro y tiene buenas stats aparente, es de media más baja, de media 85 anda por unas 53 mil monedas Vamos a analizarlo, estamos en la cuenta de Edu, así que darle gracias a Edu por prestarme su cuenta, esos 6 partidos, 5 goles, 2 asistencias que ven ahí son de Edu Yo lo voy a probar otros partidos, así que más adelante voy a meter los clips cuando les hable un poco más del jugador Vamos a analizar un poco la carta sin haberla probado aún, voy a analizar sus stats y ya después les hablaré como funciona en game para ver, comparar Niveles de esfuerzo, medio medio, no me gusta para nada la verdad, me gusta que tengan alto en ataque los jugadores ofensivos porque siento que se pierden con medio medio Pie preferido derecho, pero no debería importar porque tiene 5 de pie débil, 4 de skills, nada mal por ahí Encontramos como stats más destacadas un ritmo de 95 en general, bastante balanceado con un 96 de aceleración, 95 de sprint Un tiro que tiene una fuerza de tiro de 88, me parece bien para el jugador y un posicionamiento de 84, remate de 83, me parece suficiente para la carta que es En el pase, lo más destacado es centro 87, pase corto y pase largo medio bajos porque están en 78-73, pero espero que sean suficientes para la carta Regate, doble 99 en agilidad y balance con un regate de 92, esta carta debe ser súper ágil in game, aunque las reacciones me dan un poco de miedo al ser 75 Y la compostura 80, pero por lo menos tengo certeza de que el jugador va a ser bastante ágil, aunque en ciertas ocasiones pierda el balón por el tema de reacciones y compostura En defensa nada a destacar, físico, salto 99, que para una carta de 1.68 está bien, no creo que gane muchos balones por arriba, pero puede ayudar a ganar algo Energía 84, puede estar ahí, la verdad porque al ser una carta tan rápida puede que se desgaste un poco más Fuerza 77 y regateador velos en rasgos, es todo lo que tenemos Y pues vamos a analizar la carta un poco más después de haber jugado los partidos Bueno, ya que estamos aquí vamos a hablar un poco más del jugador, ya vamos a hablar la opinión de la carta, de cómo es estar sin game Ya comentamos la carta en papel, pero tengo que decir primero que nada que yo recomiendo usar D-Day como estilo de química Porque si es el estilo de química más recomendable ya que le sube tiro y pase, que es lo que más necesita esta carta Anoté en 3 partidos que jugué con él, anoté 9 goles y 1 asistencia, gente, son números bastante buenos Los van a estar viendo todos los goles y la asistencia ahí, la verdad son números bastante, bastante top Tengo que decir que la carta me dejó unas sensaciones bastante increíbles Es una carta que ahorita que estoy grabando esta parte vale 38.000 en Xbox y 45.000 en Play El precio está por los suelos honestamente, está increíblemente barata No lo puedo creer el precio de esta carta porque el rendimiento que tiene es para una carta fácil 100.000, 110.000, 120.000 monedas porque sí tiene un rendimiento bastante top No llega a ser súper top porque tiene ciertas desventajas Sobre todo quiero hablar algo acerca de los tiros que creo que es lo que más les puede importar a la mayoría El 5 de pie débil se siente, la verdad con los dos pies me tiró igual O sea, define exactamente igual con los dos pies, se sienten bastante bien Pero tengo un problema con esta carta que creo que es el principal problema que tiene Que no es ser una desventaja tan mala porque el tiro no llega a ser del todo malo Más bien tienes pocas posibilidades de tiro ¿A qué me refiero con esto? Hice tiros de vaselina y los tiros de vaselina honestamente van muy mal siempre Van o muy largos o a veces muy cortos La fuerza no es la correcta, la distancia, la colocación de los tiros de vaselina van muy mal en su mayoría Y los tiros colocados con RB o R1 en play tampoco me gustaron Metí un par de vaselina con tiros colocados porque si también la oportunidad es muy clara Pues evidentemente la vas a meter Pero el tiro no iba muy bien, el efecto no es mucho efecto Incluso cuando haces tiro colocado en la fuerza siento que se disminuye Y le damos posibilidades al portero de recorrer y llegar a la portería Por eso la única opción que veo de tiro con él es el tiro fuerte Pero el tiro potente, o sea, tirar con pura potencia Realmente son muy buenos los tiros Van a meter nueve goles, son bastantes Tirando potente en su mayoría Fácil ocho goles, siete son de tiro potente Porque el tiro potente es muy bueno Va súper fuerte Por lo normal el portero no la va a alcanzar de tanta potencia que lleva el balón Porque va muy rápido el tiro Y va siempre bien colocado a los lados No a los ángulos como un tiro brutal Pero va siempre pegado a los postes Entonces eso hace que sea más difícil que un portero al ataje En ese aspecto me pareció un tiro muy bueno el tiro potente Pero me parece que hay pocas opciones de tiro Pero si hay veces que ese tiro no siempre lo vas a poder utilizar El tiro potente cruzado o ya sea primer poste no siempre se puede usar Aunque el cinco de pie débil ayuda a que haya más posibilidad de que lo puedas usar ese tiro Pero si tienes que usar el tiro colocado la vaselina ya disminuye bastantes posibilidades de que sea gol Para mí ese es el único problema que le veo a esta carta Los otros problemas pues ya son un poco circunstanciales Que no afectan tanto como el tema de los links Que para mí pues el hecho de que no tenga tan buenos links no afecta tanto Porque al fin y al cabo si usas una League One pues lo vas a meter O si estás viendo esta review es porque quieres probar al jugador y ya tienes como meterlo Así que probablemente bueno puede que la estés viendo porque eres mi seguidor Y eso es lo que más me encanta que me apoyen con los videos la verdad Porque últimamente el canal está medio sí y medio no Pero bueno eso ya es tema aparte También me gustaría que pudieran dejar su like Y si me pueden seguir mis redes sociales que están en la descripción brutal Pero bueno el tema del links pues me parece que cada quien puede arreglárselas Igual aquí doy uno que otro link interesante Pero los pases largos también son por ahí otra desventajita Pero no me pareció tan marcada Porque al fin y al cabo este tipo de jugadores como Simon y estos No te vas a poner a dar pases de 40 metros con Simon Por lo normal lo vas a mandar a correr Le vas a filtrar a él un pase O vas a dar pases cortos con él Entonces lo noté que era malo el pase Porque obviamente yo pruebo lo más posible de cosas Pero no me parece que le afecte tanto al tipo de carta que es El tema de ventajas es una carta súper explosiva Y con una velocidad brutal Velocidad brutal ya a carreras largas Si le pongo un pase largo a este jugador Va a llegar el 90% de las veces Y es una carta muy explosiva porque hacía mucho En una jugada de pararme en seco Y parado en seco arrancaba Y con eso me quitaba fácil a los centrales o a la defensa Porque tiene una aceleración muy explosiva También el autopase va muy bien con esta carta Para los que saben explotar el autopase de la mejor manera Con este Simon lo pueden explotar brutalmente bien Así que es un jugar muy explosivo Muy eléctrico Que es lo que nos gusta a veces en los revulsivos También lo vería como un buen revulsivo Pero pues revulsivos hay muchas cartas Pero si uso de titular Pues es una carta muy explosiva Que eso da mucho este año El precio también es una ganga La verdad la carta está regalado El tema agilidad También esta carta que es algo que no había mencionado Es una carta que se mueve muy bien en game Se nota que tiene una agilidad altísima Se hace los giros espectacular Honestamente las colas de vaca Dan vida O sea cualquier skill que hagas Se nota no se despega mucho el balón del pie Y se mueve muy muy bien la carta Puede hacer la jugada de simplemente con R1 Irte moviendo en el área Y va a ser muy difícil que te la quiten De tan bien que lleva el balón pegado al pie Y tan ágil que se mueve Es muy molesto para los defensas La verdad que este si es un regate Para mi es demasiado top Incluso tengo que decir Que el tema de reacciones Que es bajo No lo sentí No me afectó la verdad No ha habido otras cartas Que si les he mencionado Como el caso de De los que vieron el equipo De la Air Device Pues mencioné que el tema de reacciones Me afectaba mucho Con jugadores como Kohler De repente Von Bergen O hay cartas también Como del equipo MLS Si no lo han ido a ver Del equipo MLS Que hizo una review de los hitos El tema de Giau También que tiene muy mala reacción Y afecta mucho Ese tipo de cartas Pero con esta carta No tuve ningún problema En el tema de reacciones Respondía a la perfección Y la compostura Aunque me presionaran La verdad No tuve problemas Obviamente llegué a perder el balón En alguna circunstancia Pero la mayoría de veces Que perdí el balón Era por mi culpa Porque yo hice algo mal Pero que la pierdas Esas veces que tú sientes ¿Por qué la perdí? Si está haciendo todo bien La mayoría de veces Por la compostura Porque al presionarte Si tienes jugadores Con baja compostura Suelen perder el balón Pero pues este Mose Simón No fue el caso La verdad Ahí bastante bien El tema salto Pues si no compite Pero también tengo que mencionar Algo de la fuerza La fuerza no es la más brutal Pero el tema de balance Que es 99 Ayuda Esto va incluido En la agilidad Y todo eso En el regate A que no lo puedan tumbar Tan fácil No me parece una carta Que desplacen La verdad Sin ser fuerte Por más que fueran Carreras largas De frente No me lo sacaban volando Casi nunca La verdad Por no decir nunca No se viene A la mente Una jugada Donde lo habían desplazado Honestamente Pero bueno Una vez mencionado esto Vamos a las calificaciones Yo le colozco Un 9 global No llega al 10 Por el tema del tiro Que para mí Eso limita un poco La carta El hecho de que Nada más El único recurso Efectivo Sea el tiro potente Eso me la limita bastante Pero no deja de ser Una carta bastante buena Yo entiendo Que el precio De la carta Pero de todas maneras Parece que es muy barata Por eso le pongo que le da precio de 10 Está demasiado barata la carta Yo entiendo que Hay otras opciones En la League One Y por eso Y no tienen links muy interesantes Y por eso puede costar barato Pero para mí Esta carta es de mínimo Unas 80 mil monedas O sea Si es demasiado buena En el tema ritmo Es un 10 Para mí la carta Es de lo más rápido que hay Tiro 8 Por el tema de que El tiro potente es muy bueno Pero es el único recurso Que hay de tiro Honestamente El pase 7 El pase pues lo mismo Por los pases largos Y el pase corto Cumple simplemente El pase largo Pues no es muy bueno Así que por eso se castiga Regate le pongo 10 Y ustedes saben Que con regate Yo soy muy exigente Por lo normal Si no tienen 5 skills No suelo poner 10 Pero es que esta carta Se mueve muy bien La verdad es lo que más me gustó De la carta Que aunque tuve Mala condición En el tercer partido Que jugué Se seguía moviendo Muy bien la carta O sea No tengo problemas En el tema de agilidad Con este Simon Defensa pues no aplica Y físico le pongo 7 Por el tema de que No es fuerte Pero es que el balance Le ayuda a que se sienta Fuerte Cuando le entran a él Si tu entras con Simon No vas a sentirlo fuerte Porque no vas a robar Balones por fuerza Pero cuando te están entrando A ti Como tiene buen balance Pues parece ser un poco Más fuerte Pero pues 7 está bien Tampoco es una carta Que gane balones por arriba En nada del otro mundo También otra cosa Que quería mencionar De esta carta Es que es una carta Que yo sé Que a mucha gente Le interesa Porque pues es Dos footbird Y más baratos que hay Y yo les digo Que se animan a probarla Realmente es una carta Que si la prueba Les va a gustar A la mayoría Es una carta Que no tiene links Muy interesantes Encontramos nada más A Ococha Cualquier versión Que sea Meseo Yo la veo bien A Ococha es una carta Que a mi me gustó También bastante Pero pues si tienes Una League One La puedes meter Por ahí también Yo entiendo Que en League One Hay buenos alternativos Como es el caso De Neymar y Bamba Neymar me parece Obviamente mejor que Simon Pero Neymar es más MCO que Banda Este Simon Yo lo probé De delantero por izquierda Jugando con dos delanteros O una 4-4-2 Y lo probé De medio por izquierda Y en las dos posiciones Me rindió brutal Yo creo que si puedes Meter de repente A Simon medio izquierdo Y Neymar MCO En tu League One Te va a quedar Un equipo brutal Porque realmente Pues Simon es muy bueno De banda izquierda No tiene problemas Y en el tema Yo sé que una competencia Directa que pueda tener Esta carta de repente Es Bamba Pero para mi Simon Es mucho mejor que Bamba Bamba yo lo he probado Y se me hace muy Ah no Pesado en circunstancias Yo no lo logro mover Como he visto Que lo mueven otras personas Si a ti te va bien Bamba Pues puedes quedarte con Bamba Porque si te va bien Realmente yo Me lo han usado en contra Y está muy roto Pero a mi no me gustó Cuando lo probé Y honestamente Este Simon me encantó Y para mi Es mejor Simon Por mucho Pero este Bamba Yo entiendo Que puede ser una carta Más completa Y que si a ti Te funciona bien Pues quédate con Bamba Pero yo La persona Lo que te recomendaría Es Simon Y este Simon Definitivamente Es una carta Que yo recomiendo Es una carta Que si puedo recomendar Es una carta Es una carta Es una carta que no es cara Cualquier persona Prácticamente la puede probar No tiene los mejores links Es cierto Pero Para los que son League One Para mi me parece La mejor opción Porque es De las más baratas Prácticamente El único El único que le compite En precios Es Bamba A Sif Y para mi Es mejor Que Bamba Así que ya Que adición De cada quien Yo lo recomiendo Si Definitivamente Y pues bueno Gente Hasta que está el video De hoy Dejen su like Comenten Suscríbete Y no olvides No olvides Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y en Instagram Que también está en la descripción Y hasta la próxima